La primera que vinimos fue en el 2007 a Junín, que fuimos y después pudimos volver en el 2011 con la Municipalidad de Bolívar, y tuvimos ahí unos tres años, y bueno, y después solos acá, ya desde el 2014 más o menos, que estamos viniendo con el decán, a la muestra que no ha sido muy buena año a año. Sí, ustedes, el año pasado ya hablábamos de que todos los años el cliente ya venía a buscarlos porque ya los conocía, pagaron derecho de piso, ¿no? Y en este país siempre el escenario es diferente todos los años. ¿Este año con qué escenario? Sí, sí, la verdad que el derecho de piso hay que pagarlo porque ahí te das cuenta cuando venís acá a estos lugares que anda el país, que son muy poco conocidos, que te conoce poca gente, pero en realidad, viniendo tantos años ya del 2011, ya la gente viene, clientes que vienen a comprar de vuelta o a visitarlos o a saludar, y bueno, y clientes nuevos que año a año se van sumando. La verdad que es muy buena perspectiva. Nosotros tenemos perspectiva siempre de venir acá porque es gente nueva que nos conoce y bueno, y siempre nosotros, como tenemos un producto, consideramos que es un producto bueno, lo vendemos y la mejor manera de vender es que vean el producto. Es muy difícil a veces vender en revistas, que bueno, no se ve el producto, entonces esta feria, lo que hace la Expo Agro es que la gente venga, visite y vea lo que está comprando. Con una marca como Edecan, ya posicionada, y siempre muy innovadora. Ustedes siempre se han caracterizado por la innovación en comederos, en silos, en todo. Sí, sí, año a año se trata de buscarle alguna cosita, innovar en algo distinto, pero bueno, ya estamos en un punto que para lo que es comedero y todas las cosas, lo hemos perfeccionado, calculo que siempre algo se lo va buscando igual, pero bien, con el tema de comedero para silo comedero de autoconsumo, estamos muy bien, el producto que estamos ofreciendo es muy bueno. ¿Podemos decir hoy por hoy que es la vedette? ¿O sigue siendo el silo? No, 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 no. Las consultas, se está viendo en las exposiciones, nosotros venimos viendo que las consultas, hay de todo, digamos, consultan silos, silos comederos, pero es algo que la gente consulta mucho. Es como que se está imponiendo más, antes del firlo, bueno, el firlo con batería de cemento, batería lineal, y ahora la gente que tiene firlo hasta está comprando los silos comederos para ponerlos en sus campos, o sea que sí, puede ser que sea la vedette. También hay algunas nuevas normativas, se busca carne más con sistema pastoril, se buscan otras cosas, que eso también ayuda a que el mercado busque este tipo de autoconsumo porque se pueden trasladar. Claro, sí, 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 sí. Esto sirve para firlo y sirve para lo que es a campo, porque la gente, bueno, le pone el silo comedero en la pastura y lo va regulando, y también es para las dos cosas, entonces es como que lo buscan mucho. Y también cada vez vienen más de provincias del norte que se están imponiendo también. Estamos, con el tema del flete, estamos complicados, porque los fletes hoy es algo costoso. Pero bueno, la gente que viene del norte sabe que el flete tiene que pagarlo, y bueno, se trata de acomodar un precio y acorde a que no se le encarezca o combinar viajes con otros productores. Pero estamos viendo que siempre acá en esta feria viene mucha gente entre río y corriente, creo que es lo que más viene. Y después, bueno, ahora nos han visitado gente de Tucumán, de Salta, Santiago del Estero, lugares que se está haciendo la ganadería con este sistema de engorde, ¿no? ¿Ustedes tienen un sistema de flete propio o lo tercerizan? No, el flete es propio. Tenemos tres camiones con hidrogrúas y bueno, y la gente, los empleados nuestros llevan los comederos, llevan los hilos y el flete también hacen ellos. Es armado y flete, las dos cosas hacemos, propio, todo propio. O sea que EDECAN en San Carlos de Bolívar vende en Tucumán y le deja el silo armado donde quiera en Tucumán. Sí, 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 hemos tenido la posibilidad. Nos han visitado, pero firme, firme hemos llevado a Corriente, Formosa, y bueno, ahora tenemos armado unos hilos en Mendoza, así que bueno, nosotros estamos preparados para ir a cualquier lado del país, salvo siempre que comemos el flete podemos ir, ¿no? Está bien, pero bueno, es importante rescalcar también que es un servicio más que EDECAN BRINDA, no es que mandás el silo en la cajita, digamos, y después arreglate como pruebas. No, no, EDECAN se caracteriza por eso, por no tercializar el flete ni el armado. Hay otras fábricas que, bueno, no quieren que la gente ande en la calle y hagan un flete y después lo hacen armar a otro, no. Nosotros damos el silo armado, porque mucha gente viene y dice, bueno, dámelo desarmado. Digo, pero el precio está ya el armado. A veces, bueno, compran uno, sí, se lo hemos mandado, pero no es lo que nosotros queremos como empresa. Nosotros queremos que el silo lo armemos nosotros, que sabemos que va a quedar bien. ¿En qué países están trabajando fuera de la Argentina? Mirá, las últimas veces que nosotros pudimos exportar fue Uruguay y Paraguay. Estamos haciendo todos los trámites para ser exportadores. No sé si en este momento son las condiciones tan dadas para poderlo hacer por el tema del dólar que está, digamos, para algunos caro, para otros barato, pero bueno, no estamos competitivos. Si, el tipo de cambio no es conveniente. Claro. Y aparte, por ahí, lo que yo veo en el tema de exportación, hemos hecho exportaciones con otra gente que, otros fabricantes que son exportadores, han exportado la mercadería nuestra. Pero no es el, digamos, es muy poquito lo que se ha hecho. Pero bueno, hemos llegado también, hay silos de decanes en Paraguay y en Uruguay. Pero el mercado interno ustedes es el que quieren potenciar, básicamente. Sí, obvio que si a mí me dicen que voy a vender 200 silos a Paraguay y me pongo a fabricarlos y los vendo. Lo que pasa no están dadas las condiciones en este momento para hacer eso. Y sí, preferimos atender el mercado interno y, bueno, más todo lo que es Provincia de Buenos Aires que el Fuerte Metro. Nosotros, toda la zona nuestra, queremos seguir atendiendo a los clientes. Un tema muy importante, financiación. Mirá, financiación nosotros, este año, Expo Agro, bueno, había una incógnita cómo se venía. Estábamos hablando con bancos. Se llevó un arreglo con, digamos, de parte de las empresas que están en Magriva, con Banco Provincia, que me parece que es un buen crédito, al 16 y medio, a tres años, fijo en pesos, y si no al 20% a cinco años. Se han hecho muchas solicitudes de ese tipo en los dos días que vamos, que, bueno, ayer fue un día que llovió acá, no fue lo que normalmente anda de gente, pero muchas solicitudes en los bancos. Ya veníamos con solicitudes de gente de clientes nuestros, que vinieron a la Expo para anotarse. Y también está el Banco Credit Coop, que está dando un 16%, pero el 70% del producto. El Banco Provincia es el 100% en el IVA. Y Banco Nación se ha quedado con una deuda con la gente. Es como que no hay crédito. Son tasas más altas que, bueno, la gente no las va a tomar. No las va a tomar. No, 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 no. Hay una de 16, salvo que tenga sí o sí sacar un crédito, pero hasta ahora no hemos llenado ninguna solicitud de Banco Nación. Una pena. Sí, es una pena porque, bueno, es un banco donde el productor no se sienta respaldado hoy por él. Claro, porque el Banco Nación es el que va a estar el de Córdoba, va a estar el de Santa Fe, tal de la Provincia de Buenos Aires. Acá tenemos que, con los clientes de la Provincia de Buenos Aires y algunos de Santa Fe y Córdoba, no pueden tomar este crédito en provincia porque no tienen cuenta en Santa Fe o Córdoba, en su provincia. Salvo que tengan las oficinas y tengan una cuenta de provincia, que no son todos. Por ahora es una lástima porque es un banco, y bueno, los privados, el Credit Cove y el otro que tenemos convenio, que bueno, también es un banco que en la zona de Santa Fe y Córdoba más también se trabaja en la Provincia de Buenos Aires. Para ir finalizando, uno cree que todo el mundo lo sabe, pero siempre hay alguien que no. Bueno, contanos en el porfolio de productos, más o menos, qué es lo que Decan ofrece. Mirá, bueno, nosotros estamos ofreciendo lo que es silos, todas las líneas de silos aéreos, desde 10 toneladas o 7 toneladas, hasta 240 toneladas. Después lo que es silos con el cemento, estamos fabricando hasta un millón y medio, 1500 toneladas. Y después, bueno, lo que es mecanización, siempre con las norias, también se venden lo que es chimangos, lo que es comedero crew feeding, lo que es aireaciones. Y este año, bueno, la gente, que me olvidé cuando me dijiste productos nuevos, como se está trabajando con productos muy livianos, lo que es espele y todo eso, ya estamos fabricando silos con 70 grados, que es un silo que tenemos ahí, que bueno, seguro que está en las imágenes, que lo trajimos acá también porque un cliente me lo pidió y vamos agregando silo a la lista que tenemos, que es tensa, de variante, empezás con 45 grados, 60, 65, ahora quieren 70 grados, bueno, nosotros lo fabricamos. No tengo problema, no es que viene una persona que me dice, quiero 70 grados, y no, tratamos de fabricar para vendérselo y que le pueda dar el resultado que necesita, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo nuestros pagos. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos, como todos los años, y bueno, sí, esperamos que venga gente de Bolivia a visitarnos, ya han venido algunos, han estado por acá, y bueno, de vuelta, gracias a ustedes.